¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y como podrán ver, no estoy con el teacher Veguetita Estoy con este panzoncito que se llama Jaden Porque, eh... Tengo varias cosas para vender, aunque ya tenemos bastante dinero Tengo 109... 109 mil cenis Pero tenemos cosas para vender Entonces, quiero ver... Tengo curiosidad de ver cuánto alcanzo a juntar con las porquerías que tengo En realidad no es mucho, pensé que era más, eh Tengo esto, tengo esto Eh... Piezas de guardia Eh... 25 cenis Ah, solo tengo una, yo pensé que tenía 25 Por esto no me dan gran cosa ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Traje de combate de Veguetita No me gusta Vamos a venderlo De Chichi No, tampoco Traje de héroe Ese es el que compramos Así que vamos a dejárnoslo Toca... Toca Ropa de Son Gohan Traje de combate Vegeta Eh... Ropa de Mr. Satan Guacala No quiero Mira, vale 10 10 cenis la ropa de Mr. Satan Nadie lo quiere, pobrecito Traje de combate de Son Gohan ¿Será del adulto o del pequeño? Del joven Que el joven Son Gohan Es de cuando estamos en la saga de Cell Ok Jidermitaño Tortuga Goku Tampoco me gusta Este sí me gusta El Yardrat El Yardrat Son Goku Este sí es bueno Ese sí me lo voy a dejar Ropa de Mr. Satan Vale 10 No es gran cosa Pero Este yo acabaré con esto Bien iré primero Eh... Tu poder es de 5 Escoria Bla, bla, bla No Todo esto Miren Yo en algún video Les dije que no les convenía Pedir el deseo de De ser ricos Porque en realidad no sirve para nada O sea Consigues todo el dinero que quieres Haciendo esto que yo estoy haciendo Vendiendo cosas Voy a ir a la tienda Voy a ir a la tienda de habilidades A ver que hay Ya que el Teacher Vegetta El Teacher Vegetta No nos ha Habilitado La misión O la O el entrenamiento Para enseñarnos el ataque especial Así que Voy a ver si hay algún ataque especial Que nos pueda servir por lo pronto Aunque fin de semana Es un buen ataque especial Golpe de Estello Eh... No me acuerdo como se ven Cuando son ataques definitivos Ah si Se ve cuando son ataques definitivos Porque gastan 300 de Ah no Si gastan 300 de Ki Eh... Y al parecer no hay ningún ataque definitivo Entonces estos son Ataques acá Normales y chafas Kaioken No me sirve Eh... No De todo esto Ni uno Para 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 Bailarín Ese lo llegué a usar Y aunque está más o menos Pero no No me gusta No me gusta Está chistoso Pero no Vámonos directamente A las misiones del modo historia Es por aquí Es por aquí Creo que es por aquí Vámonos directamente A las misiones del modo historia Estuve haciendo algunas misiones Para ver si lograba Que el Teacher Vegetta Me diera ya de una vez por todas El ataque definitivo Y de hecho subimos A nivel 30 Subimos a nivel 30 Ya Eh... Conseguí el Big Bang Attack También Ahora sí Ahora sí Lo pude conseguir El Big Bang Attack Y con ese Hice algunas misiones secundarias Que estaban muy difíciles Pero teniendo El Big Bang Attack Es otra cosa La verdad Este ¿Qué misión nos da? Joven Son Gohan Eh... El clan de Freezer El clan de Freezer No pareces malvado Lo siento No te he contado nada sobre mí Eh... Bla 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 Ahora enfrentamos un enemigo Muy poderoso llamado Célula Pero antes podrías entrenar A todos Y prepararlos para este combate Híjole Híjole chavo Si los entrenaría Pero la verdad Ahorita no me siento No me siento capaz No me siento capaz Ahorita con el nivel que tengo Pero chance Y cuando terminemos La saga de De Majin Bu Podamos Podamos ayudarle Ya Ocurrió otra Otra distorsión En la historia Voy a buscar a los pergaminos En los pergaminos Ahora vienes conmigo Claro Trunks Claro Trunks Tú sabes Que yo estoy de tu lado Vámonos a la cámara Del tiempo Vámonos A la cámara Del tiempo Tú sabes Que yo estoy contigo Trunks Yo te apoyo Yo te apoyo En lo que ocupes La saga androide Por fin La saga androide Ajá Pero pues así pasa En la historia Realmente Si se la parten A Trunks Saas Pelaste gallo Pelaste gallo Con un guamazo De número 17 ¿Y dónde está Gohan? Bien gracias Bien gracias El Gohancito ¿Dónde estás Gohan? Cuando te ocupan Ah mira Son los tres Son los tres Ahí solitos Ah caray Se está desapareciendo El Trunks Yo pensé que era falla gráfica Pero no Así es el juego Así es el juego Yo pensé que era falla gráfica Pero no Si te estás desapareciendo Trunks No puedes hacer nada Claro Claro Lo que yo dije Claro Yo me encargo No se preocupen No se preocupen Que yo me encargo Por favor Claro Trunks Claro Aunque este rastreadorcito Les diré que este rastreadorcito Ya no me simpatizo demasiado Creo que es hora De cambiar de ropa Creo que ya va siendo hora De cambiar de vestiduras O por lo menos De color De vestiduras Y cambiar de De accesorio En vez del rastreador Derrota a todos los enemigos O sea Sea a ellos dos Si me muero yo O se muere Trunks Valimos caquita Bueno Año 783 Yo te cuido Trunks Yo te cuido No te preocupes Mira Ya parecí bien inmortal Fun Listo Ah caray Espérense Aguántense Aguántense No pues Si están agresivos Si están agresivos Estos chavos Bueno Ya se te acabo El peine Número 18 Ya se te acabo El peine Vámonos Vámonos Que tal Que tal Esa número 18 Vas 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 Ah caray Ah caray Espérate A ver Por qué no estás ayudando Trunks No manches Nada más andas de adorno ahí Pum Y pum El Big Bang Attack Cómo lo extrañaba El Big Bang Attack La verdad La verdad Que cómo lo extrañaba Bueno Eso me conviró Porque me recargó El Ki Y tómala Tómala Y no me digas Que les di a los dos No Nada más a uno Va Vas Vas Adelante Atrás Lo alcanzo Le sigo pegando Estos combos Infinitos Bueno En realidad Les llaman combos infinitos Pero no son infinitos realmente Porque de aquí a que se te acaba El Ki Digo La resistencia Lo puedes hacer Lo puedes hacer De aquí a que se te acaba La resistencia Vamos a ver si con esto Ya pela 17 Fuu Ay Le faltó nada Le faltó nada 17 Brincamos Chelenita Y lo alcanzo Y pum Adiós 17 Vamos por 18 Ahora Ah Creo que hasta a mi me pegó El Trunks Que pasó Que pasó Trunks Vamos ahí Que pasó Vamos ahí Que no éramos cuates Que no éramos cuates Éramos cuates Trunks Que pasó Ah mira Ya se acabó la misión Estuvo Estuvo fácil Estuvo fácil No estuvo No estuvo tan complicado Ah mira Y subimos a nivel 31 Y rango C Y rango S Obtuvimos Tres puntos de habilidad Más Vamos a volver al nido de tiempo Para asignarlos de una vez Porque Créanme Que puede parecer muy insignificante Tres puntos de habilidad Pero por tres puntos de habilidad Te andan torciendo Por tres puntos de habilidad Que no asignes Te andan torciendo Entonces Ah Cuando se trata del modo historia Conviene mantenerlo un poquito más nivelado Pero 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 Ya nos fuimos más por este Por el poder de las ráfagas Vamos a ponernos sangre Vamos a seguir poniéndonos sangre A mi me gusta estar tanqueado Saben Me gusta estar tanqueado Que es estar tanqueado Pues Tener muchísima sangre Que te peguen y te peguen Y te bajen lo menos posible Ahora de nuevo ¿Crees? Claro Claro Cayoshin 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 Supongo que Cayoshin Es la forma Original de decir Cayosama Porque Nosotros decimos Cayosama Aquí en Latinoamérica Nosotros les decíamos Supremos Cayosamas No manches Trunks Que no te estás viendo Que yo me los eché A ver Trunks Que no te diste cuenta Que fui yo Que fui yo Que me los eché No, 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 no No, no, no No, no, no Ese Trunks Se llevó todo el crédito Qué mala onda Ah, qué pasó Claro que lo ayudé Claro que lo ayudé Claro que lo ayudé Riso de Santa Claus ¿Tienes que escuchar? No se me ha vuelto 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 Y no se me ha vuelto No se me ha vuelto No se me ha vuelto Yo puedo arreglar el cambio Claro que Hijo de su pelona Yo solito me lo echo Yo solito me lo echo Ah, se fueron Cobardes, collones Déjense venir ¿A este paso qué, Trunks? Termina la frase, por favor Ah, mira Ya apareció el malote Y también se anda desapareciendo Hermano, no la veo Estás parpadeando, mono Supongo que esta sí Era una falla gráfica Del juego Hachis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo me puso en la mano Me puso una D en la mano Una D En la mano Híjole Ahora sigue El verdecito de Cell Y ya es perfecto Para terminarla de amolar Célula está aquí Salva a Trunks Derrota a Célula PS del jugador Se agotan Si me matan a mí O matan a Trunks Valió gorro la misión Así que Hay que echarle todos los kilos Todos los kilos Y todos los panditas Que tengamos Todos los panditas Ay, está canijo este Cell Me choca cuando te los ponen así Súper poderosos Que no les puedes bajar nada Ah, mira Ya pude Ya pude Hay que bajarle lo más que se pueda Antes de que recupere la Uff Antes de que recupere la Uff ¿Qué pasó, Cell? Tranquilo Estamos chupando a gusto, ¿no? ¿Qué no estábamos chupando a gusto? Yo como que me acuerdo Que estábamos chupando a gusto Y este Cell no Nomás no se deja Viene por mí Viene por mí Viene por mí este Cell Vas Adelante Vas para allá Y ¡Pum! Ikibank Yo escucho que dice Ikibank Pero creo que es el Big Bang Pronunciado por japoneses Así se pronuncia Big Bang en japonés ¡Bikibank! 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 Ahí te va mi Bikibank ¡Bikibank! ¡Fáquese! Ya ves, les dije El Big Bang es buenísimo Porque les baja la resistencia Casi que de un tiro ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz para ti Cell! Amor y paz para ti Mira Resistencia De Cell ¡Uf! Casi, casi, casi Casi, casi ¡Ay! Y también otra cosa buena Es que los persigue el Big Bang Vas para allá Vas para allá Te vuelvo a alcanzar Te vuelvo a pegar Te sueno Te sueno Así ¡Uf! Ya con esto peló Ya con esto peló el Cell ¡Uf! Híjole Me choca cuando hacen esos podercitos Porque no le puedes bajar nada Y allí En vez de utilizar Esto hubiera utilizado el rompedor Pero Se me durmió Se me durmió Disculpen ustedes Público Bonito y conocedor Disculpen ustedes Pero Se me durmió Ah, mira Se me durmió otra vez ¡Pelaste! ¡Pelaste con un ataque definitivo! Cell Big Bang Attack Es la onda Ese Big Bang Attack Ups Ups Rango D Bueno No me siento orgulloso No me siento orgulloso Pero ¿Por qué rango D? Si más o menos Más o menos Estuvo Más o menos Estuvo Bueno No debí dejar que le bajaran Tanta sangre a Trunks Nada más faltaba que otra vez dijera Todo terminó gracias a mí Porque soy buenísimo ¿Por qué no hablo? ¿Por qué estoy mudo? No puede ser ¿Por qué rayos estoy mudo? ¿A dónde te fuiste Freezer? Pues me fui Así nada más Desaparecí instantáneamente ¿Por qué no hablo? Algo siniestrísimo Siniestrísimo ¿Anime? ¿Un anime? Ah no Ya me votaron Ya me votaron cruelmente del juego Qué mala onda Qué mala onda Me votaron del juego cruelmente Tenemos puntos de habilidad Ya no vi Subí de nivel No 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 hemos subido de nivel Vamos a tratar de Híjole No sé si avanzar más en el modo historia Déjenme ver cuánto tengo en la En la bolsa Lista de equipo No No es lista de equipo ¿Dónde es? Es en personalizar Atributos No Objetos Aquí es Todavía tengo cápsulas de estas Igual Y podría aventarme la cardíaca Y meterme a la misión otra vez Ya Quería ir a las misiones secundarias Para ver si podía Desbloquear ya la habilidad definitiva De Vegeta Pero Mejor vamos a seguir avanzando En el modo historia Dice Si no estoy al 100 La Kaioshin del tiempo Me dijo que no Me moviera Ya Está sucediendo otra distorsión Esos Mira y Towa Son peligrosos Iba a comprobar Los pergaminos ¿Qué te gustaría hacer? Si y no Ah caray Pues no me Suena una respuesta válida Para esa pregunta Pero bueno Ya veo Entonces vamos a la cámara del tiempo Vamos allá Trunks Vamos allá Iba a hacer misiones secundarias Pero no Mejor te echo la mano Año 774 Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 2 La carita de Majin Buu de Super Saiyajin 2 Algo así va a decir ¿No? Ah caray Surida Surida Super Saiyajin Surida No hubieras hecho eso Goku No hubieras hecho Eso ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Mira Mira lo que hiciste Goku No seas tarugo Mira lo que acabas de lograr Híjole Esta misión está Larguísima Si mal no recuerdo Esta misión Está larguísima Entonces Voy a terminar Voy a tratar de terminarla pronto ¿Por qué? ¿Por qué? No hubieras hecho ¿Por qué? No hubieras hecho ¿Por qué? En pocas palabras, resumido, estoy solo Estoy completamente solo en esta misión Nadie me va a ayudar Mira como baila el Bu Lleva el ritmo en la sangre No, porque está hecho de chicle Bu lleva el ritmo en el chicle Aguas, aguas mira que aquí estoy yo Hasta crees que te voy a dejar pasar Mira, mira, mira Nomás que listo me saliste Derrota mira, si me mata Perdí, obvio, lógico Si me mata pierdo, claro Vamos, vamos, mira Ah, ahora si peleas, eh Ah, mira Ya se puso armadurita este, mira Se subió todo su ki Vas para arriba y Y ki bang Híjole Me hubiera gustado, me hubiera gustado que durara más ese combo Pero, ah, mira Lo puedo hacer dura Y la estoy regando La estás La estás regando bien bonito, eh, Freezer Bien, bien Me parece perferoso Ahí te va esta Ahí te va esta Y pum No le bajé mucho Híjole, si hubiera tenido el de Vegeta Lo hubiera bajado Un buen de energía Vamos para allá Vamos para acá Te alcanzo Ah, pero por qué Si fue para arriba Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Pero por qué No le bajas tanta sangre En realidad Fíjense que aunque está fuerte este, mira O sea, porque tiene mucha resistencia Pero en realidad no está tan machín como para que me dé problemas No, me está dando tantos problemas Como creí que me daría ¿Qué pasó? Mira Antes eras chévere Antes eras chévere Pum Con eso le bajo resistencia Ya se está cubriendo Significa que ya no tiene resistencia Pum Y se lo alcancé Ah, ja, ja Lo alcancé Le metí un supositorio de Big Bang Ja, ja Qué nalgadota te metí con ese Big Bang, mira Que no me digas que quieres pelear otra vez, mira ¿Y ese poder de dónde lo saqué? ¿Quién sabe? Porque yo no lo tenía ¿Quién sabe de dónde saqué ese poder? Porque yo ni siquiera lo tenía Así es Así es, tú guá Mira, desapareció De la faz de la tierra Adiós Adiosito Ahí te ves ¿Me saludas a la familia? Ah, no Ah, no No me puedes saludar a la familia Porque ya te mataron a tu hermano A tu hermano Dabura Dabura Y subimos de nivel Al 32 Nivel 32 Vamos a volver al nido del tiempo ¿Por qué? Porque el tiempo Ya se terminó El tiempo ya se terminó Yo pensé que La misión que íbamos a hacer ahorita Les había dicho Que era una misión larga Porque pensé que la misión Que íbamos a hacer ahorita Era la misión De los De los Majin Buu chiquitos Porque esa misión De los Majin Buu chiquitos Estaba bastante larga Y bastante complicada Porque hay que defender Durante varios Minutos Creo No sé cuánto tiempo Hay que defender a A Goku O hay que entretenerlos Un buen rato Hasta que Goku Llega a no sé dónde Algo así No me acuerdo la verdad Y tampoco quiero hacer spoiler Pero sí es una misión Muy tardada Es una misión muy tardada Por eso Por eso no la voy a hacer Ahorita Ahorita en este preciso momento Lo que voy a hacer Es dirigirme Directamente Hacia El lugar donde está El Teacher Vegetta Que la regué Porque era Era para el otro Mira ahí está Mira ahí está el Maestro Picoro Ah Vamos a cambiarnos Vamos a ver Que ropa hay Vamos a ver Que ropa hay A ver si hay algo bueno No 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 Traje de combate Demonio Shingi Demonio Shingi Traje de héroe Que es el que tengo puesto Bueno no el que tengo puesto Pero es este que ya había comprado A ver Vamos a aprovechar este momento Para Para cambiarnos Biotraje Biotraje y Biotraje Traje de héroe Este es el traje de héroe Que en realidad No me simpatiza mucho No me simpatiza demasiado Igual y nada más Cambiamos de color A ver A ver que color Que color Que color De este lado Me gusta color Negro Color plateado Así Así Color Epsilon A ver Color Epsilon Naranjita El traje O sea En pocas palabras El traje ya es de ese color Si Al parecer El traje ya es de ese color Y ya no se puede cambiar Si El traje ya es de ese color Y no se puede cambiar Ah mira Me puedo poner las botitas de Goku Esas botitas ayudan mucho Pero Cuando tienes el traje completo No Vamos a dejarlo así Y voy a ir a la tienda de accesorios Porque este rastreador Ya no me gustó Comprar 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 Ah 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 Rayo Xatan Quiero la espada Estará la espada 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 Katana Ninja Vara De maestro Pluma De Kaito Tumbate De Picoro No está la espada De Tapión La espada De Tapión No está Bueno Bueno Dirán ustedes Pero eso lo puedes conseguir En misiones ¿Por qué gastas dinero? Me gusta gastar dinero Me gusta Me gusta muchísimo Gastar dinero Vamos a ponernos Un scooter De color Este es modelo nuevo Vamos a ponerlo De color rojo Así Gasté 13 mil En un scooter Que no sirve para nada Gracias 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 Así es Vamos para acá Y no Es este de aquí Mira Disque rojo Pero se ve rosita Bueno 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 Peor es nada Peor es nada Vámonos de aquí Vamos a regresar A ver si está el teacher Veguetita Y si de pura casualidad Está La La actividad Para desbloquear La La habilidad definitiva De Vegeta Pues la hacemos Quiero aprovechar de una vez Para hacer Para agradecer A todos Los que apoyan La serie de Dragon Ball Que siempre están Al pendiente De la serie de Dragon Ball Y también pedirles Que pues Se den una vuelta Por las demás series Porque no No es la única serie La de Dragon Ball O sea Tenemos series También que están Muy buenas Yo sé que a lo mejor Vendrá la serie de Dragon Ball Porque les gusta la serie De Dragon Ball Como tal El anime Pero en serio Vean las demás gameplays De las demás series Y yo estoy seguro Que les van a gustar Porque le echo muchas ganas Para que salgan Muy bien los videos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar Su like Su comentario En la parte de abajo Compartir los videos Con sus amigos Y yo me despido Y nos vemos la próxima Tchau 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 Tchau